Nos encontramos en el cuartel de bomberos o voluntarios de la ciudad de Paraná. Estamos aquí presentes ya que esta mañana tuvieron que asistir a un obrero que cayó de un edificio en construcción ubicado sobre Calle Alem de la capital provincial. Vamos a saber en cuanto al trabajo que realizaron los bomberos porque hay un video proporcionado a el 11.com en donde se visualiza la atención que brindaron a este hombre. Carlos Almadas, jefe de bomberos voluntarios, buen día. ¿Qué tal? Buen día. Sí, mira, tuvimos un llamado, entró acá, un llamado por un hombre que estaba colgado, pero bueno, por los fuertes vientos se ve que se ha caído hacia el precipicio. Es decir, ¿cuándo se inició la tormenta? Exactamente, justo ahí, bueno, se despacharon dos móviles, se despachó un móvil de rescate y una unidad de... una autobomba con una escalera. No sabíamos bien si estaba todavía colgado o no. ¿Cómo se noticiaron de la situación? Bueno, acá recibimos un llamado en el 911 por un hombre que estaba colgado, así que bueno, no la pensamos y ya salimos para ver cómo estaba la situación del lugar. Bueno, cuando llegamos nos encontramos que ya estaba siendo atendido por un sistema de emergencia en el 107 y bueno, le dimos colaboración lo que más pudimos. ¿Qué tipo de colaboración? ¿Cómo ayudaron? Bueno, en colocación de cuello, tablas y bueno, así el traslado con ellos. ¿De cuántos metros estimativamente usted le calcula que cayó? Y más o menos unos 10 metros, le calculamos más o menos. ¿En qué parte estaba trabajando? Exterior del edificio, es un edificio que se está haciendo una construcción interna y bueno, estaba ahí arriba y bueno, sucedió que parece que el viento o algo así y cayó al piso. ¿Tenía los elementos de seguridad correspondientes? No sabría decirte porque cuando llegamos nosotros ya estaba trabajando personal policial y emergencia. También nos acompaña el subjefe de Bomberos Voluntarios, Hernán Méndez. Hernán, la consulta tiene que ver con cómo actuar si un compañero visualiza una situación de peligro y sobre todo en los edificios en construcción que hay tantos en Paraná. Sí, la verdad que hay muchos edificios en construcción, lo que tienen que hacer es no dudar, no dudar es llamar al sistema de emergencia, llamar a Bomberos que estamos al servicio las 24 horas y vamos a acudir sin dudarlo. ¿Este hombre presentaba qué tipo de heridas, qué pudieron ver? Lo que nosotros pudimos ver es que bueno, se lo trató como un polio traumatizado, manifestaba mucho dolor, estaba en estado de conciencia, una aparente fractura al miembro inferior y bueno, lo que se procedió a hacer es inmovilizarlo para que no se generen mayores lesiones. ¿Un hombre joven? Un hombre joven, sí, 30 y pico de años. ¿La preocupación imaginamos también del resto de los obreros que estaban trabajando en el lugar? Sí, ni hablar, los muchachos se manifestaron muy preocupados, colaboraron, la verdad que colaboraron muchísimo en hacernos espacios para poder trabajar, generar espacio suficiente y bueno, también se colaboró en el traslado de la víctima hacia la ambulancia. Cuando empieza el viento fuerte o cuando se produce una tormenta en donde de repente comienzan las precipitaciones, ¿se suele contar con este tipo de riesgo para obreros, por ejemplo? Es un riesgo latente, esto se acentúa dependiendo de las condiciones climáticas lógicamente, pero para evitar el riesgo siempre lo que tenemos que hacer nosotros es la acción de prevención, siempre utilizar elementos de seguridad y entonces bueno, en el caso de que se pase esto, que no se desencadene una desgracia, ¿no es cierto? ¿El hombre fue trasladado al hospital? Fue trasladado al hospital para luego ser atendido, creo que en salud privada por la ART. ¿Se actuó rápido de todos modos? Sí, 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 muy rápido, ya lo digo, lo digo jefe, sin dudar, salimos, nosotros no esperamos ningún tipo de confirmación, nos dan la alerta y ya estamos presentes, lo mejor que nos puede pasar es que no sea cierto. ¿Hay un trabajo en conjunto que desarrollan con el 107? Sí, estamos en comunicación latente con ellos, cualquier situación de emergencia que entra al llamado del 107, bueno, ellos se comunican con nosotros, accidentes o algo grave. Es fundamental estar conectados. Exactamente, el trabajar en conjunto es una aula tarea entre todos y bueno, si no se trabaja en conjunto esto se descoordina. Les agradecemos mucho por el contacto, bueno y como siempre felicitaciones por la tarea que desarrollan a diario. Muchas gracias, muchas gracias a ustedes por venir. Gracias, gracias Hernán. Gracias, hasta luego. Bien, la palabra entonces del jefe y el subjefe de bomberos voluntarios de la ciudad de Paraná, Carlos Almada y Hernán Méndez, dando cuenta de esta situación, ¿no? La asistencia que tuvieron que brindar a un obrero que cayó de un edificio en construcción ubicado sobre Calle Alem de la capital provincial. Adelante ustedes. Gracias. 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 Gracias.